Hola, me llamo Jorge. Bonjour, je m'appelle Roré. Hola. Salut. Hola. 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 Llamo. Apelé. Llamo. 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 Jorge. Roré. Jorge. 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 Hola, me llamo Jorge. Hola, me llamo Jorge. Bonjour, je m'appelle Roré. Hola, me llamo Jorge. Hola, me llamo Jorge. Hola, me llamo Jorge. Bonjour, je m'appelle Roré. Hola, me llamo Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Está. Se. Está. 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 ¿Cómo está usted? 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 Hola, me llamo Jorge. ¿Cómo está usted? Bonjour, je m'appelle Jorge. ¿Cómo está usted? Hola, me llamo Jorge. ¿Cómo está usted? Bonjour, je m'appelle Roré. ¿Cómo está usted? Hola, me llamo Jorge. ¿Cómo está usted? Bonjour, je m'appelle Roré. ¿Cómo está usted? Hola, me llamo Jorge. ¿Cómo está usted? Hola, me llamo Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? ¿Cómo ça va? Estás Son Estás 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo ça va? ¿Cómo estás? 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 ¿Qué tal? ¿Ça va? Tal Tel Tal Tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ça va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ça va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bonjour, ¿cómo allez-vous? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bonjour, ¿cómo allez-vous? ¡Hola! ¿Cómo estás? Bonjour, ¿cómo allez-vous? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿qué tal? Salut mon ami, ¿cómo vas-tu? Amigo. Ami. Amigo. 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 Hola amigo, ¿qué tal? Salud mon ami, ¿cómo vas-tu? Hola amigo, ¿qué tal? Hola amigo, ¿qué tal? Salud mon ami, ¿cómo vas-tu? Hola amigo, ¿qué tal? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Hablas inglés? ¿Tu parlas anglais? Hablas. Parler. Hablas. 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 Inglés. Anglais. Inglés. 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 Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Tú parlas anglais? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Tu parlas anglais? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? ¿Hablas inglés? Lo siento, no hablo español. ¿Hablas inglés? Je suis désolée, je ne parle pas espagnol. ¿Tu parles anglais? Siento. Je me sens. Siento. 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 No. Non. No. 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 Hablo. Parler. Hablo. 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 Español. 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 Lo siento, no hablo español. ¿Hablas inglés? Lo siento, no hablo español. ¿Hablas inglés? Je suis désolée, je ne parle pas espagnol. ¿Tu parles anglais? Lo siento, no hablo español. ¿Hablas inglés? Lo siento, no hablo español. ¿Hablas inglés? Lo siento, no hablo español. ¿Hablas inglés? No entiendo. Je ne comprends pas. No. 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 Entiendo. Je comprends. Entiendo. No entiendo. Je ne comprends pas. No entiendo. Je ne comprends pas. No entiendo. ¿Qué dices? ¡No entiendo! 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 ¿Qué dices? No entiendo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Llamas. 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 ¿Cómo te llamas? 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 Hola, ¿cómo te llamas? ¿Salut? ¿Cómo te llamas? ¿Salut? ¿Cómo te llamas? ¿Salut? ¿Cómo te llamas? ¿Hola? ¿Cómo te llamas? Hable más despacio, por favor. Parle plus lentement, s'il te plaît. Hable. J'ai parlé. Hable. 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 Más. Plus loin. Más. 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 Despacio. Lentement. Despacio. 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 Favor. Servis. Servis. Favor. 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 Hable más despacio, por favor. Hable más despacio, por favor. Parle plus lentement s'il te plaît. Parle plus lentement s'il te plaît. Parle plus lentement s'il te plaît. Lo siento, no entiendo. Hable más despacio, por favor. Lo siento, no entiendo. Hable más despacio, por favor. Désolé, je ne comprends pas. Parle plus lentement s'il te plaît. Lo siento, no entiendo. Hable más despacio, por favor. Lo siento, no entiendo. Hable más despacio, por favor. Lo siento, no entiendo. Hable más despacio, por favor. ¿Podría repetir, por favor? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? Podría. Pourrait. Podría. 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 Repetir. Repetir. Repeter. Repetir. Repetir. Ir. Aller. Ir. 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 ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir, por favor? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir, por favor? ¿Podría repetir, por favor? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor? Je ne comprends pas ce que tu dis. ¿Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor ? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor ? Je ne comprends pas ce que tu dis. ¿Pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor ? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor ? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor ? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor ? No entiendo qué dices. ¿Podría repetir, por favor ? Me llamo Selena. Je m'appelle Selena. 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 Me llamo Selena. Selena. Me llamo Selena. Selena. Me llamo Selena. Me llamo Selena. Selena. Adiós. 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 Adiós, 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 tengo que ir al supermercado. Adiós. Je dois aller au supermarché. Adiós, tengo, a voir, tengo, 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 supermercado, supermarché, supermercado, 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 tengo que ir al supermercado. Adiós, tengo que ir al supermercado. Adiós, je dois aller au supermarché. Adiós, tengo que ir al supermercado. Adiós, tengo que ir al supermercado. Adiós, tengo que ir al supermercado. Adiós, je dois aller au supermarché. Adiós, tengo que ir al supermercado. Adiós, tengo que ir al supermercado. Adiós, sí, we, sí, 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 we, sí, 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 we, sí, 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 sí Sí… Sí… Sí, hablo español. Sí, hablo español. Sí, hablo español. Sí, hablo español. No. 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 Lo siento, no hablo inglés. Désolée, je ne parle pas anglais. Lo siento, no hablo inglés. Lo siento, no hablo inglés. Désolée, je ne parle pas anglais. Lo siento, no hablo inglés. Lo siento, no hablo inglés. Lo siento, no hablo inglés. Désolée, je ne parle pas anglais. Lo siento, no hablo inglés. Lo siento, no hablo inglés. Lo siento, no hablo inglés. Gracias. 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 Merci. Gracias. 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 Merci. Gracias. 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 Merci. Gracias. 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 Gracias para hablar más despacio. Merci de parler plus lentement. Hablar Parler Hablar 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 Gracias para hablar más despacio. Gracias para hablar más despacio. Merci de parler plus lentement. Gracias para hablar más despacio. Gracias para hablar más despacio. Gracias para hablar más despacio. Merci de parler plus lentement. Gracias para hablar más despacio. 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 Merci de parler plus lentement. Gracias para hablar más despacio. Merci de parler plus lentement. Gracias para hablar más despacio. Merci de parler plus lentement. Gracias para hablar más despacio. De nada. De rien. De. 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 Nada. Rien. Nada. 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 De nada. De nada. De rien. De nada. 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 Por favor. Por 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 favor 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 Por favor, por favor, háblame solamente en español, por favor. Parlez-moi uniquement en español, s'il vous plaît. Háblame, dites-moi, háblame, 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 solamente, seulement, solamente, solamente. Háblame solamente en español, por favor. Parlez-moi uniquement en español, s'il vous plaît. Háblame solamente en español, por favor. Parlez-moi uniquement en español, s'il vous plaît. Parlez-moi uniquement en español, s'il vous plaît. Háblame solamente en español, por favor. Disculpe. 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 Disculpe, ¿sabes cómo llegar al banco? Excusé-moi, ¿sabéis cómo acceder a la banca? Sabes. Désolée. Sabes. 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 Llegar. Tu sais. Llegar. 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 Banco. Arrive. Banco. 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 Perdón. Banque. Perdón. 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 Disculpe, ¿sabes cómo llegar al banco? ¿Banco? Disculpe, ¿sabes cómo llegar al banco? Excusez-moi, ¿sabéis cómo acceder a la banque? Disculpe, ¿sabes cómo llegar al banco? 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 Perdón Perdón Puedo Perdón Puedo 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 Perdón 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 Perdón, no puedo escucharte. Désolé, je ne vous entends pas. Escucharte Je peux Escucharte 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 Estoy Estoy Escucharte Estoy 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 Perdón Perdón, no puedo escucharte. Perdón, no puedo escucharte. Perdón, no puedo escucharte. Perdón, no puedo escucharte. Désolée, je ne vous entends pas. Perdón, no puedo escucharte. Lo siento. Désolée. Lo siento. Lo siento. Désolée. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Désolée. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento, estoy ocupado ahorita. Désolée, je suis occupé en ce moment. Ocupado. Je suis Ocupado. 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 Ahorita. Ahorita. Ocupé. Ahorita. 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 Baño. Tout de suite. Baño. 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 Lo siento. Lo siento, estoy ocupado ahorita. Lo siento, estoy ocupado ahorita. Lo siento, estoy ocupado ahorita. Désolée, je suis occupée en ce moment. Lo siento, estoy ocupado ahorita. Lo siento, estoy ocupado ahorita. Lo siento, estoy ocupado ahorita. ¿Dónde está el baño? ¿Où son les toilettes? C. Salle de bain. C. 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 ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Où son les toilettes? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Disculpe, ¿dónde está el baño? Excusez-moi, ¿où son les toilettes? Disculpe, ¿dónde está el baño? Excusez-moi, ¿où son les toilettes? Disculpe, ¿dónde está el baño? Disculpe, ¿dónde está el baño? Excusez-moi, ¿où son les toilettes? Disculpe, ¿dónde está el baño? Disculpe, ¿dónde está el baño? No sé. Je ne sais pas. Puede. Il Puede. 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 No sé. No sé. Je ne sais pas. No sé. No sé. No sé. Je ne sais pas. No sé. No sé. No sé No sé si puede ir a la fiesta esta noche Je ne sais pas si él peut aller a la fête ce soir Fiesta Il peut Fiesta 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 Noche Faire la fête Noche 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 Nuit Noche 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 No sé si puede ir a la fiesta esta noche No sé si puede ir a la fiesta esta noche Je ne sais pas si él peut aller a la fête ce soir No sé si puede ir a la fiesta esta noche No sé si puede ir a la fiesta esta noche No sé si puede ir a la fiesta esta noche Je ne sais pas si él peut aller a la fête ce soir No sé si puede ir a la fiesta esta noche No sé si puede ir a la fiesta esta noche No sé si puede ir a la fiesta esta noche